Hola chicos, mi nombre es Vanessa y bienvenidos a un nuevo video El video de hoy, como se pueden dar cuenta, esto es una colaboración con una estudiogramer Ella su estudiogram, lo dejaré por aquí por la pantalla, se llama Lindo Grafito También tiene un canal aquí en YouTube y decidimos hacer esta colaboración Yo estaré recreando dos de sus apuntes y ella estará recreando dos míos Así que sí chicos, sin nada más que decir, vamos a empezar con el video Ah, y como les digo, todas sus redes sociales las estaré dejando aquí Y también en la cajita de información para que vayan y ven el video que ella hace Así que ya, sin nada más que decir, vamos a empezar con el video Ella me mandó dos apuntes, el primero es este de aquí Después es este otro Y pues sí chicos, los voy a estar recreando con lo que yo tengo Y pues veamos qué tal me salen, así que vamos a empezar Para empezar con este apunte, lo que ella hizo fue como un tipo título en cuadro Ella utilizó como una gama de colores para hacer unas líneas como tribaleras La verdad es que me gustó mucho el efecto Yo personalmente como que jamás he utilizado este tipo de estilo Pero la verdad es que me gustó mucho Y además la combinación de colores siento que fue muy bonita Bueno chicos, y pues mientras hago el apunte quiero platicar con ustedes Quiero contarles qué está pasando con todo esto de la pandemia aquí donde yo vivo Actualmente en el estado donde yo vivo que es Carolina del Norte Este, pues el presidente, bueno es en alrededor de todos Estados Unidos El presidente ya como que abrió la economía O sea, las tiendas ya están abiertas, ya están moviendo a funcionar Los restaurantes también están abiertos otra vez para que la gente pueda entrar a comer Y quedarse ahí Porque anteriormente solo era para ordenar comida y recogerla o que te la llevaran a tu casa O sea, no podía haber gente adentro en los restaurantes Pero ya se volvió a abrir Lo cual pues, no sé, como que tengo sentimientos encontrados respecto a eso Pero está bien Pero obviamente todavía la gente tiene que llevar ciertas medidas de precaución Como cubrebocas Este, obviamente mantenerse a seis Como se dice, seis pies de distancia de la gente Y pues todo eso, este, aunque sí todavía hay como que mucho temor Yo personalmente aún así no me gusta salir Yo veo que mucha gente ya está yendo a las playas Y obviamente hay mucha aglomeración de gente en ciertos sitios Como que la gente se lo está tomando muy a la ligera No sé, como que eso me preocupa El saber que la gente no se está tomando ni las precauciones que deben Ni como que les vale toda esta situación Pero yo personalmente les digo, yo casi no salgo, no me gusta salir Trato de no salir lo más mínimo Y de no tener contacto mucho con la gente Porque, no sé, siento que Aún no estamos en un punto en el que se pueda Ser como Volver a tener El estilo de vida que se llevaba antes Pero pues así es como ahorita se está viviendo aquí donde vivo No sé, ustedes déjenme en la cajita de comentarios Cómo está la pandemia ahí donde ustedes viven Que la verdad me gustaría saber Qué tipo de medidas o precauciones están tomando en sus países En sus ciudades Y pues también para informarnos entre todos Cómo está sucediendo esto Alrededor del mundo Que creo que pues obviamente por primera vez En tanto tiempo estamos lidiando con una misma cosa Al mismo tiempo todos estamos tratando de Salir lo más rápido de esta pandemia Pero pues obviamente hay mucha gente Que pues no toma las precauciones O no es muy responsable con Esto que sea como responsabilidad social Y pues obviamente todo eso está como que Reteniéndonos más tiempo en nuestras casas Pero bueno Creo que al final del día Lo único que uno puede hacer es Tomar una acción por sí mismo Y lo que hagan los demás pues bueno Nadie me pone a convencer a nadie de hacerlo Si no nos convencieron creo que al principio De cuando empezó la pandemia Dudo que lo hagan ahora Así que sí chicos Déjenme saber cómo está la situación en su país Sobre la pandemia Y cómo está sucediendo Y de si ustedes Siguen tomando clases online Porque yo por ejemplo ya terminé la uni Y yo ya no estoy yendo a la universidad Porque pues yo ya terminé la escuela Y por ejemplo yo sé que muchos de ustedes Todavía no Todavía están como Ahí haciendo exámenes Y proyectos finales Y pues les deseo todo lo mejor Si están en exámenes finales Les deseo demasiado lo mejor Y échenle ganitas Créanme que pues Yo sé que es muy frustrante Estar como tomando clases en línea Y todavía los finales Proyectos y todo eso Es muy frustrante Pero pues échenle ganas Van a poder hacerlo Pues aquí está el apunte Bueno más que nada un apunte Creo que es un glosario de temas De ella en la escuela Y pues aquí está el original Y aquí está el que yo hice Pues la verdad no es mucha información Pero se ve bonito La verdad es que yo jamás Hubiera utilizado esto de aquí Pero la verdad es que se ve súper bonito Y pues me gustó mucho Así que ahora vamos a pasar Con el siguiente apunte Bueno chicos Pues este es el apunte Como se pueden dar cuenta Tiene tonalías rosas Moradas y como naranjitas Tiene ahí unos recortes De libros Que esos ya los tengo Y unas imágenes Que también imprimí Y pues sí chicos Vamos a tratar de hacer este apunte Otra cosa que quiero anunciar chicos Es que a partir del video Del viernes Que se va a subir el viernes Estaré subiendo Este Bueno Estaré mandando saludos En cada video Para que lo tengan en cuenta Y la manera en que se va a estar Como Como para que puedan mandar saludos La dinámica va a estar En mi instagram Así que vayan a verla Para que ustedes Puedan Puedan Recibir un saludo En el video del viernes Así va a ser Cada mica Para cada video que suba Que recuerden Que aquí en el canal Se suben Martes y viernes Que son los días Que yo subo videos Y pues sí chicos Eso se los quería decir también Que voy a estar Mandando saludos Empezando del viernes Que es el próximo video Que voy a subir Y pues Eso es lo que les quería hacer Como un anuncio importante Pero también quería tomar Un poquito este tiempo Para decirles que Muchas gracias Por todo el apoyo Que he recibido La verdad es que Muchos de ustedes Me mandan mensajes Muy bonitos Por instagram Y la verdad es que Se los agradezco mucho Ayer que estaba leyendo Algunos La verdad me puse a ayudar Porque es muy lindo Que la gente haga Y diga como comentarios lindos Porque creo que En este momento Que está pasando el mundo Por un momento Como de mucho odio Mucho dolor Como que mucho hate Siento que El hacer comentarios lindos Sobre la gente Es algo que nos hace falta Como seres humanos Tendemos mucho a Siempre criticar A señalar con el dedo Porque se nos hace Demasiado fácil Es super fácil Apuntar con el dedo Cualquier persona O cualquier error Que una persona hace Creo que toma mucho valor Realmente mostrar Un lado bueno Y más ahorita En estos momentos Que creo que A lo mejor Muchos de ustedes Saben que está pasando Aquí en Estados Unidos Con las protestas Sobre Black Lives Matter Y pues Si chicos Este Sigan disparciendo amor Ya no hagan más Odio La verdad es que El otro día Yo estaba viendo Un post Y creo que No va a ser necesario Decirles de quien era De un estudio Donde ella compartía Muchas cosas Que le ponían Sobre hate Y todo eso Que yo la verdad No entiendo Porque hay gente Así A mi también Me los ponen Hay muchos comentarios Así Y la verdad Es que es muy triste Que la gente Desperdicie Su tiempo Su energía Sus palabras Tratando de hacer Sentir mal a otros Este Eso no se hace Primero que nada No es lindo No quedas tú Como persona Como una persona buena Al tratar de insultar A otra Al tratar de decirle Cosas malas Al contrario Quedas como una persona Super ruin Perdón Que no tiene sentimientos Hoy en día Ya no es lindo Ya no es cool Ser mala onda Hoy lo que está padre Lo que es bueno Lo que nutre A una sociedad Es ser una persona Con valores Y respeto Hacia otras Y simplemente Si no te gusta El contenido De cierta persona No lo veas Y ya Se acabó el problema No tienes que estar Comentando cosas negativas En su Cuentas O en su instagram Solo sean buena onda Chicos Den amor Y nada de odio Bueno chicos Pues aquí está El apunte Así es como quedó Este Aquí tengo una foto Del original Como se pueden dar cuenta No son los mismos colores Los que yo utilice Creo que son como Más oscuros Estos son un poquito Más bajos Pero un poquito Más vivos Pero pues Esto es tratando De recrearlos Y pues Las imágenes No son las mismas Trate de buscar Algunas que se parecieran Pero pues Fueron las que encontré Y pues Si chicos Ahí está Este Así es como quedó El segundo Y último apunte Bueno chicos Eso fue todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Espero hayan disfrutado Este video Recuerden ir Al video Del lindo grafito Donde ella estará Recreando dos de mis apuntes Y pues nada chicos Espero Y este video Ya ha sido sagrado Recuerden darle like Suscribirse Si aún no se inscriben Al canal Dejar su comentario Saben que yo siempre Trato de contestarles Recuerden seguirme En mi instagram Y pues nada chicos Espero Y se encuentren bien Y recuerden Quedarse en casa Si no tienen que salir No salgan Y si salen Utilicen todas las precauciones Posibles Esparcen amor No odio Que eso no lo necesita El mundo en estos momentos Y pues nada chicos Nos vemos en el siguiente video Los quiero mucho Cuídense Adiós Adiós Adiós